Mi nombre es Luis Leopold, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Primer Censo Nacional de Psicología Uruguay 2014. Psicólogas en la educación, en la investigación, en las políticas públicas. ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿En qué condiciones de trabajo? Psicólogos en el deporte, en el poder judicial, en la psicoterapia. ¿Qué necesidades de formación? ¿Qué intereses? Psicólogos y psicólogas en los más diversos ámbitos. El primer Censo Nacional de Psicología Uruguay 2014 permite que el país sepa más de nosotros.